Vuelve a Agropriego del 19 al 21 de septiembre, la feria de maquinaria agrícola, agroalimentaria, fitosanitarios, fertilizantes y cinegética que se celebra en Priego de Córdoba. Ven al corazón del Parque Natural de la Subbética y disfruta de su gastronomía, su paisaje y su patrimonio histórico y artístico. Agropriego 2014, del 19 al 21 de septiembre, en el Parque Niceto Alcalá Zamora y Torres y la Oficina Local Agraria. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba.